Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y hoy la verdad tengo que decir que no tenía nada de ganas de grabar, ni siquiera de jugar ¿Por qué? Preguntaré seguro, pues porque cuando miro esto, que incluso hasta el líder se ha ido del equipo y bueno, más abajo, no voy a pasar todo el chat, pero un montón de gente se había ido pues la verdad es que se me quitan las ganas de jugar y especialmente de grabar pero bueno, al final pues me he decidido y me pongo a ello porque la verdad no todos los espectadores tenéis la culpa de esto, ya sabéis que a mí me molesta muchísimo todo el tema este de la carrera, porque cuando veo que la gente se pira por interés pues no me gusta, la verdad es que es una cosa que me sienta bastante mal pero bueno, como decía, pues vosotros la mayoría no tenéis la culpa de estas cosas tengo que decir que quedan tres huecos por ahí, si he visto que hay gente que a pesar de los pesares ha entrado al equipo a ayudar, entonces quedan tres huecos, si alguno quiere más entrar pues bienvenido sea y nada, pues vamos a hacer cuatro cosillas bueno, vamos a ver una runa bueno, tengo que decir que ya estoy creando mi primera runa de nivel 7 que no está nada mal alguien me preguntaba en los comentarios que por qué no equipo las que tengo de nivel 5 y 6 pues básicamente porque, ya lo expliqué en otro vídeo, pero lo vuelvo a explicar ahora nos ha quitado las gemas del pvp, que era una forma bastante rápida en teoría bueno, en teoría era una forma bastante rápida de conseguir unas pocas gemas entonces, si entonces ya me molestaba quitar una gema que te puede costar, no lo sé, 20, 35 gemas quitar una runa para poner otra pues ahora que no tengo forma de conseguirlas pues me molestan más aún entonces he pensado digo, no voy a ser el mejor del pvp nunca, jamás de los jamases aunque ponga runas 20 ni siquiera así sería mejor y como me mantengo estable en el sitio que estoy pues sinceramente he pensado pues voy a ahorrarme gemas voy a subir el templo de runas a lo máximo y voy a ir creando y cuando tenga la primera del 10 pues la coloco y así, así y hacerlo así y por lo menos me ahorro un montón de gemas como decía y bueno, que esto será largo y tedioso pues sí, seguramente será muy largo y muy tedioso pero bueno tampoco tenemos otra cosa mejor que hacer, ¿no? nada más que estar jugando y tal hombre, alguno me podría decir pues oye, ahorra gemas y las compras con gemas pues sí, también podría ser pero de todas formas si no subes el edificio de runas a nivel 10 perdón por mucho que compres runas 10 no las vas a poder equipar así que sí o sí lo tengo que subir pero bueno, de momento pues aquí ahorrando un poquito de oro aprovechando la carrera que no se suele utilizar mucho el tema de cultivar comida pues voy ahorrando y a ver si en breve pues lo consigo subir a nivel 10 y bueno, luego ya veremos si entre las que crafté y si en algún momento puedo comprar alguna no lo sé porque no tengo ni idea ni siquiera del precio que tienen las runas las runas 10 en la tienda es que ni lo he mirado bueno, podría mirarlo la verdad para tener buena idea pero creo que serán muy muy caras me imagino luego con fichas también me parece que con fichas de batalla también se puede pillar alguna es una cosa que no he mirado nunca porque he pensado que nunca llegaría ahí pero la verdad es que en esta temporada estamos muchísimo más avanzados que en la anterior en cuanto a monstruos en cuanto a dinero edificios todo y bueno pues es posible que sí que llegue a esos puntos ya que me ha costado mucho conseguir los monstruos a partir de ahora por el tema de este de las gemas evidentemente y porque hemos frenado en el tema del mapa de aventuras pues igual tengo que guardar para comprar gemas pero me parece que son muy caras no me hagan mucho caso porque hablo de memoria a ver un momentito 20.000 de oro último punto de energía vamos allá venga y con esto pues nos vamos al pvp a ver que tal se nos da hoy bueno de momento pues sigo ahorrando gemitas el nivel lo tengo ahí paradito no subo más de nivel así cuando pues bueno cambiemos de nivel tendré bastantes gemas así que podré pillar el monstruo que nos toca que sabéis que es la ley ya lo he dicho como un millón de veces pero bueno no voy rápido porque el tema es que esto es lo que comentaba antes como no hay gemas en el pvp pues claro me tiene que dar tiempo ahorrarlas si quiero conseguir esos monstruos en las ofertas bueno a ver lo vemos tengo 377 gemas no hay problema late vale 250 según la wiki iba a decir la wikipedia no la wikipedia no la monster wiki así que me sobran unas cuantas me sobran como 137 si no me he equivocado contando así rapidete y luego por otra parte lo que estaba comentando antes de la tienda sinceramente es que no tengo ni idea si las runas cuánto valen por gemas es que no tengo ni idea pero me imagino que valdrán un montonazo ¿no? las de las de las de 10 a ver suele haber ofertas a veces pero es que vaya son 1265 gemas que me estás contando 1265 gemas una runa una única runa y eso que está en oferta porque normalmente vale 2300 es una completa locura yo sinceramente lo dudo mucho que pueda comprar alguna por gemas lo dudo bastante porque creo que para gastar 1265 gemas en una runa 10 posiblemente pues compraría cuatro monstruos que creo que sería más factible porque además si no me equivoco también todo es si no me equivoco si no me equivoco en algunas recompensas por monstruos dan gemas que yo recuerde pero si que te dan runas de nivel 7 grupales por lo que veo en algunos casos a ver a ver a ver bueno algunas no son grupales y ahí puedes conseguir unas cuantas gemas pero bueno es difícil porque editarías un montón de monstruos no lo sé en cuanto a a la tienda de guerras de equipo no sé si aquí si hay gemas no lo sé me suena que sí que las vi un día 5 6 7 hasta nivel 7 solo y son 1600 yo creo que es más factible esto ah pero son que son grupales que me estás contando en serio son grupales si tío son grupales es que ahora sí que me he quedado muy loco son los grupales vale no sé si esto en algún momento cambiará igual a lo mejor cambia cada ronda que ponen cosas en la tienda no lo sé la verdad es que está complicada la cosa no sé muy bien por dónde tirar y bueno siento el rollazo este que me he enrollado ahí un montón dándole vueltas al tema de las gemas y demás pero bueno es lo que pasa cuando uno está un poco despistado y la verdad que hoy con el tema ese de la carrera se me ha vuelto todo un poco del revés monstruo marino helado venga vamos a ver turno perdido que sí tetis que sí hija otro turno perdido vale bueno no pasa nada no pasa nada por lo menos de momento venga es mi turno tetis joder de verdad cuando falla me da una rabia porque es tremendo bueno en fin que estamos como decía antes pues un poco desanimados con el tema de Monster Legends además con los cambios que están haciendo esta gente y con todo lo que cuesta conseguir las cosas pues como que se le van las ganas a uno la verdad pero bueno hemos llegado lejos bastante más lejos que la primera temporada y en muchísimos menos capítulos y oye pues con paciencia pues iremos haciendo lo que podamos si llega algún momento en el que pues la gente empieza a abandonar el juego porque la verdad es que están yo creo que lo están haciendo bastante mal en este caso Social Point está haciendo unas cositas que la gente general se está cansando claro que sí hombre échame el último hijo mío los tres confundidos y los tres al pollo ha apoyado en Voltaic pero da igual como están los otros dos confundidos pues me la van a liar parda ahí está muy bien no podías atacar a Blob tenías que atacar a Voltaic ay Krampus hijo mío este se ha atacado el mismo no digo nada que triste esto hoy es un día triste para mi corazón que sí que sí hasta se sigue confundido todavía vale pues claro venga va es que no quiero ni verlo sí fuera déjalo no quiero ni verlo me ha dado mucha rabia ahí pero bueno en fin venga vamos a luchar contra otros a ver si hay un poquitín más de suerte y podemos pasarlo adelante vamos con este a ver hoy no estoy muy fino ya lo estáis viendo no estoy nada fino y mis monstruos tampoco parece ser que son le voy a decir telépatas no telépatas no ala venga vámonos que nos vamos me toca ¿no? ¿me dejáis? vale muchas gracias estoy cegado no voy a acertar ni una y ya está uno se ha congelado solo ahora te decís me quitará la energía ¿no? que raro pero bueno que la puso está muerto eso sí que eso ya lo sé y Blob está pues a putito de caerse fallando a tope claro que sí ay dios mío hoy madre mía me la pone hermoso oye es que además es que hemos empezado el día mal la verdad me río porque pero es para llorar me han despertado como una hora antes de lo habitual porque tenía que tirar el coche pues de la calle por una cosilla y la verdad es que estoy un poco medio entre medio zombie que estoy y y todo el tema este de la carrera de las gemas de las runas estoy hoy que no estoy básicamente vamos a poder ganar será posible que ganemos no yo creo que no lo veo complicado igual me equivoco pero creo que no porque tengo dos monstruos ya que están muertos exactamente este está congelado todavía menos mal uy el otro nada se muere también a ver si con voltaic me da para cargármelos yo creo que no está muy ajustada la cosa voy a apurar un poco ah bueno ahora sí ahora sí ahora sí con la ulti hasta luego por los pelillos hoy ha sido la cosa muy peladita y bueno pues mientras va pasando todo este este nubarrón negro sobre monster legends pues nada comentaros una cosita y es que bueno como sabéis esta semana lo he comentado varias veces estoy de vacaciones y por eso quizás habéis visto más vídeos en el canal pero bueno la semana que viene ya volvemos al trabajo y como habéis visto también pues hay muchas series en el canal ahora diferentes la intención es que haya bastante variedad ya sé que saltará seguro alguno este que subes esto esto no me gusta bueno es que sí que vale hay más gente en el canal somos ya 2770 si no me equivoco eso es mucha gente y hay gustos para todo y a cada uno pues evidentemente quiere que suba el vídeo del juego que le gusta pues bueno como decía la intención es que haya variedad entonces pues sinceramente son muchos juegos no puedo jugar a todos y grabarlos todos todos los días sobre todo si trabajo entonces empezaremos a alternar las series para que no nos cansemos siempre de unas es decir unos días subirán unas otros días subirán otras no tengo días fijos porque sinceramente vamos ya contra este sinceramente pues es una cosa que algunas series me vienen más bien grabarlas otras ya las tengo grabadas entonces voy a ir un poco conforme pueda hacerlo básicamente pero vamos que la idea principal sería subir dos vídeos al día aleatoriamente es decir igual puede ser Monster Legends y Epic Summoners como el otro día puede ser Alchemist Code y yo que sé y Hill of Heroes por ejemplo o al revés en fin que va a estar mezclado es decir no va a tener día fijo porque pues eso pues no tengo tiempo físico tengo muchos juegos en el cajón que quiero jugarlos y disfrutármelos para mí para mi uso y disfrute personal como sabéis pues tengo ahí varios juegos de Switch algunos más que me llega entonces quiero que me quede tiempo para todo el canal me está comiendo actualmente me está comiendo todo el 100% del tiempo libre que tengo y entonces pues no quiero saturarme tampoco quiero que poder hacer más cositas y bueno que espero que lo entendáis y que nada que sigáis apoyando por supuesto las series y pues bueno si en el día de hoy no se sube tu serie favorita que no me des un dislike porque entiende que soy una personita y que y que tengo mis cosas que hacer y no siempre puedo hacer lo lo que vosotros queréis tengo que hacer también lo que a mí me convenga bueno vaya tochazo es que hoy estoy en plan tocho pero bueno aún así de todas formas eso no quiere decir nada es decir puede que un día me venga bien y pueda subir cuatro vídeos pero que no va no creo que vaya a ser lo habitual es difícil la única forma de que pase eso es pues que después de varios días de subir uno o dos vídeos en principio dos pues por lo que sea hayas jugado más y hayas grabado algún vídeo y lo tenga en la reserva y ese día pues se puedan subir más vídeos pero bueno en principio la idea es subir dos y este señor porque tiene 130.000 de vida a ver a mí a que alguien me lo explique no le he visto la runa sabes estoy hablando por hablar ah bueno claro si es que tiene ahí dos cachorras del tamaño del golden gate bueno pues eso me parecía eso ahora sí yo estoy emocionado por el canal veo que hay cada vez más suscriptores estoy contento con ello evidentemente hay mucha participación eso me gusta también sobre todo entre vosotros mismos pues bueno os animáis a hacer cosas y os ayudáis eso me encanta y bueno pues eso que al fin y al cabo el comentario del canal es crear comunidad y que haya un movimiento ahí continuo de la gente comentando y diciendo cositas para aquí para allá pues haz esto haz lo otro en fin todo eso me gusta a mí ver que hay movimiento y bueno y como sabéis variedad que siempre lo digo pero es que es así me gusta tener variedad porque no quiero ciñirme solo a un juego porque ya sabéis lo que pasa que cuando ese juego cae por lo que sea o o dejo de jugarlo porque por cualquier razón la que sea pues entonces el canal se va prácticamente a pique entonces eso tampoco a mí tampoco me interesa porque después de la cantidad de horas que le he invertido al canal en entreteneros y en hacerlo crecer que lo mío me está costando pues no quiero que se pierda por el camino ¿me entendéis? ¿no? entonces por eso hay siempre mucha variedad intento traer la máxima posible dentro de mis posibilidades y que lo disfrutéis lo máximo posible pues por supuesto a los que os guste a los que no os guste pues oye lo siento mucho por vosotros hay muchos más canales podéis buscar otro a ver hombre mira huequetes pues no sé si comprar algún huequete es que jolín con el tema de las gemas me han dejado como muy chafado a ver voy a comprar uno porque tengo una curiosidad la curiosidad era si 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 subía el precio perdón bueno no voy a comprar más porque como digo estoy ahorrando entonces pronto pronto voy a poder tener otra isla más incluso aún me quedan huecos pues se pueden aumentar también los hábitats legendarios aunque ahora consiga menos o sea que en principio tengo sitio en principio tengo sitio incluso si me apuran mucho puedo ampliar algunos trasladar a los compis ahí y hacer hueco para otros hábitats como naturales o lo que sean en cuanto a la isla que necesito pues bueno que ya me estoy enrollando mucho pues son 100 millones una isla más como veis ahora que no estoy queriendo comida pues tengo 65 la carrera voy a despedirme ya con ello la voy a mostrar como vamos pues bueno nos falta que algún miembro recoja el oro me imagino que en unas horitas estará eso hecho y vamos pues los segundos con tres vueltas es posible que haremos la segunda posición en esta carrera pues si es posible es algo que me quita el sueño no ya lo digo no no me quita el sueño así que nada te quedan huecos si alguno quiere entrar a colaborar pues es bienvenido por supuesto y a todo lo que os va ojalá os llevéis tanta paz como dejáis y nada que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego